¡Ahí te va Alberto de Cojumatlán! Palomas que andan volando, les pagaré las albricias, tan solo porque me traigan de mis amores noticias. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres por culpa de las mujeres. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, donde padecen los hombres por culpa de las mujeres. Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar. Las penas que no me quites, no me las vengas a dar. ¡Qué triste vida es la mía! Sin esperanza y sin nadie, llorando mis tristes penas. Y recordando a mi madre.